Hola, bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial sobre Blade, de Chufladness, tutorial scripting sobre cómo programar unas calaveras asesinas que lo que harán será restarles vida al jugador. Bueno, primero de todo vamos a irnos donde vemos la carpeta de, voy a poner la lupa para que se vea bien, de 3D Objects, vamos a ver. Bien, la carpeta donde tenemos instalados el juego, lo primero que vamos a hacer es irnos a la carpeta donde pone 3D Objects y aquí a continuación vamos a buscar un fichero llamado school.bob, este de aquí, y vamos a hacernos una copia. Vamos a darle a copiar, a copiar, y vamos a pegarlo aquí mismo. Pegar. Bien, ya tenemos la copia realizada. Vamos a buscarla. Aquí. School Copia Bob. Lo que hemos hecho ha sido una copia de la calavera original del juego. Esto es porque, bueno, cuando nosotros creemos la calavera asesina, saldrá una calavera que es la misma calavera que sale en modo normal. Lo que pasa es que nosotros programaremos que ésta sea especial. Pero para no fastidiar la que ya hay originalmente, pues la calavera normal, la que no tiene nada de especial, esencialmente porque la calavera ya está. Entonces, una vez hemos hecho la copia, esta la vamos a llamar SquidKillet, de inglés matador asesina. Entonces, una vez tenemos esto, nos hemos de ir al fichero botlist. Este es el fichero que pone botlist. Nos vamos al fichero botlist. Y a continuación, vamos a buscar dónde tenemos... Bueno, yo en este caso la voy a tener de antes, pero bueno, como si... Esta que es SquidKillet, yo ya la tengo porque, bueno, ya de cuando la programé, pero bueno, si lo tuviera, pues tenemos que agregar esta línea de aquí, punto, punto, barra, punto, punto, barra, 3dobjects, barra, SquidKillet, punto, bov, y abajo el nombre SquidKillet. Esto lo que hace es que cuando nosotros programemos y pongamos Vladex, create entity, SquidKillet, llame a esto de aquí. Continuación. Vale. Ahora vamos a la carpeta scripts. En la carpeta scripts vamos a crear un nuevo fichero y lo vamos a llamar y lo vamos a poner punto extensión .pi. De esta manera, ahora lo vamos a abrir con el sublime. Yo utilizo el sublime. Es el que me da bien para hacer mis tutoriales. Bien. Y a continuación aquí es donde vamos a programar las calaveras asesinas. Lo primero que tenemos que poner es las librerías que vamos a utilizar. En este caso, la librería Vladex. También vamos a utilizar la librería Vladex. Y bueno, de momento vamos a poner estas librerías. Si luego necesitamos más, pues las pondremos. Lo vamos a hacer mediante la programación dentro de objetos. Entonces, vamos a poner la palabra class seguido, en este caso el nombre de la clase, calavera asesina. Recordar que el nombre de la clase se suele usar en singular. ¿Vale? Aquí vamos a poner ahora los atributos. Yo el que he utilizado es ID, que es la identificación de la calavera. A continuación, la posición en X, en Y y en Z, cuando tenemos la calavera asesina. Y también, bueno, de momento también vamos a poner un estado. La calavera tendrá varios estados. ¿Vale? Que será reactiva. Bueno, será none, como en este caso. En este caso sería inactiva. Estos son comentarios que estoy poniendo aquí. Bueno, de momento no. Luego ya seguiremos poniendo más estados. De momento estos tres atributos. Vamos a crear el constructor. Primero, vamos a ponerle entre paréntesis, self. Intonación X y Z. Y aquí vamos a ponerle attack. En attack le diremos cuánto ataca nuestra calavera asesina. En X la coordenada en X, Y la coordenada en Y y Z la coordenada en Z. Esto es para cuando creemos en el constructor. Entonces, aquí vamos a poner, self.posición. Perdón, actualmente, self.id. Y vamos a hacer que cada calavera tenga una entidad aleatoria. Vladex, generate, entity y D. Yo lo he programado así. Que por defecto coja nombres aleatorios. Se exposicione la coordenada cero. Será igual a lo que se ponga en la coordenada. Y en coordenada cero. Vale. ¿Qué más? También vale. Esto, bueno, vamos a repasar. Self.id es el nombre de la entidad de cada calavera asesina. Self.posición en la coordenada cero es igual a X, a lo que se ponga aquí. Y self.posición en la coordenada 2 es igual a lo que se ponga en Y. Y self.posición en la coordenada 2 es igual a lo que se ponga aquí en Z. Y el ataque, por defecto, de cada calavera asesina, pues justamente el que se ponga. Aquí pasaremos a crear la calavera. ¿Vale? Bueno, realmente aquí solamente es la imagen de la calavera que ya existe. ¿Vale? Por lo tanto ponemos. School es igual a la blaguex. Fíjate. Detail. Self.id. Porque le hemos dicho que coja. Tentidades solas. Y aquí pondremos. School. Y. Aquí pondremos. ¿Dónde se va a crear? Pues self.posición en la coordenada cero. Self.posición en la coordenada uno. Y self.posición en la coordenada dos. Importante. Vamos a crear una variable. Vamos a crear variables globales. Estos son atributos. ¿Vale? Recordar que en programación del estado de objetos las variables son atributos. Pero aquí sí que vamos a utilizar realmente. Aquí. Ahora. Justamente aquí. Variables globales. Que será id. School. Porque. Quiero que. Se acuerde de. La id. Aquí. Por cierto. Vamos a poner. Id. School. Es igual. A. Self.id. ¿Vale? En el resto. Lo tenemos así. Y bueno. Se me acaba el tiempo de la grabación de la primera parte. Recordar que cada vídeo solo se me triegue a grabar diez minutos. Nos vemos en la segunda parte. Perdón. En la tercera parte del vídeo tutorial. Hasta luego.